Hola, ¿cómo están todas? Hoy día vamos a trabajar con el poder mágico del cuarzo rosa. Su energía atrae el amor en todos los sentidos. Hoy día voy a dejarles este ritual pequeñito, fácil y sencillo, para que lo hagas con fe. Solo necesitamos un cuarzo rosa y una tela color rojo. Lo vas a poner en medio de la telita y lo vas a envolver. Y vas a pensar en esa persona que te interesa, esa persona que te gusta, que tú crees que es imposible, pero tú lo vas a mentalizar. En este momento vamos a mentalizar que esa persona está aquí con el cuarzo. Lo vas a envolver con mucho amor y mucho cariño, porque es tu amor el que estás guardando. Y lo vas a poner debajo de tu almohada, en la fumba. Y repetirás lo siguiente. Aquí estás, en mi mente, en mi corazón. Me tendrás presente en tus sueños. Cuando descanses vas a pensar en mí, porque tú eres mi amor. Ahí vas a decir el nombre de la persona. Y yo te jalo, te llamo, te busco. Te tengo aquí para mí. Vas a soñar cada día de tu vida conmigo. Esto lo tienen que hacer con mucha fe. Es fácil. Pero lo vas a hacer con amor y con fe. Cuando consigas ese amor y venga a ti, vas a abrir la telita, la sacas, lo pones junto a tu mesita de noche, para que nunca falte el amor de pareja en tu casa. Aprovecho este momento para mandarle mucha fuerza, muchas bendiciones a personas que, muy allegadas a mí y en general de diferentes países, pacientes, amigas, seguidoras, que están con el COVID. Esto no para. Está más suave porque estamos poniéndonos la vacuna. Pero le está dando a todos. Mucha fuerza, queridos amigos, queridas amigas. Mucha fe. Porque esto va a pasar. Todavía falta mucho. Hay que seguir cuidándonos. Cuídate. Cuídate tú. No vayas a sitios donde hay muchas personas. Cuida a tu familia, a tus seres queridos. Cuídate. Mucha fortaleza. Y de esta salimos porque salimos. Les dejo vibras, luz, paz, amor y mucha fe. Chao.